... Buenas tardes señoras y señores, la entrada de una nueva borrasca que apunta a precipitaciones... ...llega en el mejor momento de la cementera, hay muchos agricultores como ustedes seguramente ya... ...moviendo tierras, barbechos, preparando esas siembras como ya se ha hecho por ejemplo con las colzas... ...y se sigue avanzando, las organizaciones agrarias negocian en este momento más cambios en la PAC... ...para flexibilizar normativas como por ejemplo las de la condicionalidad, el ecorégimen de siembra directa... ...en el primer año de aplicación ha permitido incrementar las hectáreas de esta práctica de conservación... ...aunque todavía es insuficiente, por eso el Ministerio de Agricultura ha organizado en Alpera, en Albacete... ...están viendo la imagen, esta jornada para divulgar los beneficios de esta siembra directa. A siembra directa le está costando un poquito aumentar... ...pero si tenemos claro que el tema de cubiertas vegetales... ...que se usan más en almendros, viñedos, leñosos, se ven más, son más visibles. Lo asimilamos o no lo asimilamos, o si creemos o no creemos... ...entonces desde luego es una forma de conservar mucho más la materia orgánica... ...que es la base para cualquier producción. En la portada del Rincón de la Cacera Pesca vamos a hablar hoy de trucha... ...porque estamos ya en los últimos días de la temporada, Ángel. Sí, Jaramillo, con la entrada del otoño efectivamente se vaya apurando... ...esa temporada truchera en la región para la especie autóctona en Castilla-La Mancha... ...será el próximo lunes, día 30 de septiembre, cuando se cierre definitivamente la veda... ...al menos en su primera mitad, en aguas de baja montaña. En aguas algo más altas se estirará un poquito más hasta el 15 de octubre. Ese día, como decimos, se echará ya el cierre de la veda de la trucha... ...para permitir la cría de cara a la próxima temporada. La actualidad ganadera pasa un día más por Extremadura, en concreto por Zafra... ...donde se inaugura, se ha inaugurado la Feria Internacional... ...allí está el ministro Luis Planas y desde allí llegan novedades como estas. Arranca la Feria Internacional Ganadera de Zafra con ausencia de rumiantes... ...en la exposición por las restricciones de lengua azul al serotipo 1. La proximidad al foco de Portugal del otro serotipo 3 hace extremar las precauciones. Sin embargo, desde hoy pueden moverse animales bajo medidas de desinsectación y pruebas PCR. El ministro Luis Planas ha asegurado que las vacunas estarán disponibles entre mañana y el lunes. La sandía deja de cotizar en la lonja hortofrutícola de Castilla-La Mancha al finalizar la campaña. En las últimas sesiones ha cedido precio, aunque en el grueso se ha mantenido al alza por la demanda desde Europa. El melón entra en la recta final con subidas de 3 céntimos en las categorías Extra y Primera. En segunda, repite. También va terminando en el norte la siega de cereal. Las cooperativas acaban de ajustar ligeramente la estimación de cosecha... por unos rendimientos medios finalmente menores, por debajo de los 4.000 kilos hectárea. Pese a ello, son un 111% mayores a la recolección de 2023, marcado por la sequía. El trigo duro es la variedad que más ha subido. Las faenas agrícolas tienen cada vez más eco en las redes sociales. Con esos vídeos que van subiendo muchos de ustedes, por ejemplo, no está nada mal esa iniciativa... ...porque también permite visibilizar las tareas a pie de campo, como lo que comparte hoy Pablo... ...desde Arenalés de San Gregorio, mostrándose a olivar joven en las redes sociales, en una de las más populares. Hay novedades este año en el seguro del olivar. Ahora se puede contratar una póliza inicial de mínimos, de rendimientos mínimos... ...y posteriormente hace una revisión. Los que hayan tenido seguro estas últimas campañas tendrían que hacerlo... ...si optan por esta nueva modalidad antes del 30 de septiembre... ...para poder luego reajustar los rendimientos. Los que suscriban por primera vez este seguro tienen de margen hasta el 20 de octubre. Es un seguro que este año mantiene la posibilidad de asegurar también dos cosechas consecutivas... ...como siempre, y con una revisión al alza de los precios asegurables de media un 10%. La cosecha pasada, el seguro del olivar cubrió 204.000 hectáreas en España... ...un 11% más que la campaña anterior, aunque siguen siendo cifras bajas. 82.000 hectáreas de las aseguradas comunicaron siniestros. En el aceite de oliva las tensiones siguen instaladas precisamente en el mercado de origen... ...a medida que se van cerrando operaciones. En esta recta final ya de la campaña comercialización, el 30 de septiembre, es la fecha de corte... ...para pasar ya la nueva desde el 1 de octubre, la nueva campaña olivarera. Con un céntimo al alza, el virgen extra, en la media del operado en Pulred... ...que nos deja ese precio testigo de 7,21 euros por kilo. Ya saben que no es un precio exacto, pero sí una tendencia que mostramos aquí cada jueves... ...para ver la diferencia con los últimos siete días. En el caso del virgen, justo al contrario, 3 céntimos se ajustaría esa media de 6,95... ...por debajo de los 7 euros, en el caso del lampante también en negativo. El precio que encontramos hoy de las operaciones después de una semana, 11 céntimos... ...más bajo ese precio medio de 6,57 que justo el jueves anterior. La campaña que también entra en la recta final es la de comercialización de melón... ...porque la de sandía prácticamente se da por finiquitada... ...de hecho en la última sesión de la lonja, en estas últimas horas... ...ya no ha cotizado la sandía, sí el melón, con subidas en dos de las tres categorías... ...que entran con 3 céntimos más para ese melón extra, 36,38... ...30,32 también subida en el de primera de 3 céntimos... ...repite el de segunda en 18,20 como la semana anterior. Ha sido en el melón donde estos meses de cosecha han estado las principales tensiones... ...fundamentalmente por la presión de la distribución según algunas cooperativas... ...que liquidan ahora pues esos últimos lotes que ya están en las cintas... ...para enviar al mercado nacional y también a la exportación externa. La campaña de la sandía toca a su fin, sin embargo para la del melón... ...que parecía que iba a ser una campaña, se ya ha resultado ser decepcionante... ...sin embargo la campaña de la sandía nos han confirmado que ha resultado ser excelente. Ya se ha terminado casi el 100% la campaña de sandía... ...y se puede decir que ha sido una campaña excelente. Son unas dificultades considerables en el melón... ...no llegando en muchos momentos a cubrir... ...por lo que nosotros consideramos los gastos. La primera dificultad que nos encontramos es por las grandes superficies... ...ellos consideraron que tenían que bajar el precio... ...de hecho bajaron el precio... ...lo bajaron en 10 o a 15 céntimos... ...y eso pues nos hizo mucho daño al sector. Ahora el seguro por cierto ha abonado ya 64 millones de euros... ...a los productores de frutales por los iniestos registrados... ...en la campaña actual, el pago se situará finalmente en 90 millones de euros... ...de todo lo declarado, más de 60 corresponden a daños por tormentas de Pedrisco... ...al menos 23 de helada y mal cuajado. Castilla-La Mancha en este pago, que comunica hoy Auro Seguro... ...recibe 6 millones y medio de euros entre las comunidades con más partes. Hasta julio, que es cuando Castilla-La Mancha no empezó a cortar... ...nuestro país ya había exportado 802.000 toneladas de melón y de sandía... ...un 9% más con respecto al año pasado... ...según la actualización que ha hecho el Ministerio de Agricultura... ...para cerrar un balance provisional de la campaña Fruta de Verano... ...con un valor de 630 millones de euros... ...la cifra más alta de los últimos cinco años. También en Fruta de Hueso hemos exportado más y más caro... ...hasta julio 550.000 toneladas, 963 millones de euros... ...un valor que es casi un 9% más que el año anterior... ...y casi un 18% más que la media de las últimas cinco campañas. La producción de Fruta de Hueso ha superado este año... ...el millón 800.000 toneladas. Con estos datos vamos a hacer una parada... ...reposamos toda la información... ...y entramos de lleno en la cementera... ...y en los cambios en la PAC aprobados... ...y los que todavía se reclaman hasta ahora. La siega va terminando también en las regiones del norte... ...las más tardías a medida que va entrando en producción... ...ya poco a poco por ejemplo el maíz... ...y el girasol que también está en campaña. Las cooperativas cerealistas acaban de ajustar a la baja... ...la estimación de cosecha nacional... ...la dejan por debajo de los 22 millones de toneladas finalmente... ...por una caída en los rendimientos medios... ...frente a lo que esperaban. Inicialmente se dijo por encima de los 4.000 kilos... ...está en 3.940 en este último dato revisado. Con todo son un 111% superiores esos rendimientos... ...en comparación con la pésima campaña anterior... ...como consecuencia de la sequía. Todas las categorías de cereal mejoran su productividad... ...con respecto a ese año... ...aunque los mejores resultados están en trigo duro... ...con un 43% más de su vida. Ahora llega el momento de la nueva siembra... ...y por eso muchos de ustedes están ya moviendo tierras... ...en Guadalajara la Asociación Provincial APAC... ...para legaciones para intentar flexibilizar más todavía... ...algunas prácticas ambientales que están... ...en las normas de la APAC... ...como por ejemplo la denominada Becan 6... ...que de momento no permite labrar los barbechos... ...entre la época sensible... ...así la cataloga... ...que va desde el 1 de noviembre al 28 de febrero... ...APAC quiere un cambio en ese sentido... ...por el contrario sí que acoge con satisfacción... ...que ya para esta cementera se haya flexibilizado... ...la norma que regula la rotación... ...y la diversificación de cultivos... ...ahora con escoger una de las dos opciones... ...se cumpliría con esta Becan 7. ...ahora tenemos otras dos condiciones y solo hay que cumplir una... ...la primera condición es hacer una rotación de cultivos... ...en la cual como mínimo cada año hay que rotar... ...más del 33% de la explotación... ...es un compromiso por tres años... ...y en esos tres años hay que rotar toda la explotación... ...o la otra condición es cumplir la diversificación... ...como ha sido hasta ahora... ...vamos a hablar también por encima de 30 hectáreas... ...es decir, tiene que haber un cultivo principal... ...que no puede superar el 75%... ...y un cultivo principal más el secundario... ...que no puede superar el 95%... ...y luego bueno pues el Becan 8... ...que era el de los espacios de diversidad... ...bueno pues desaparece ese 4% de barbecho... ...que había que dejar que también eso es importante... ...para los agricultores de Castilla-La Mancha. En el balance que presentó el Ministerio... ...el primer año de aplicación de la PAC... ...con todas estas novedades... ...y antes de flexibilizar algunas de ellas... ...ya vimos que algunos de los ecoregímenes... ...habían subido en hectáreas... ...precisamente por la respuesta de muchos de ustedes... ...y si son beneficiarios... ...en cubiertas vegetales... ...la gestión nueva en los cultivos leñosos... ...con distintas opciones... ...de 1,3 millones de hectáreas... ...que había antes de esta PAC... ...a 2,4 millones de hectáreas... ...fue la respuesta que se dio... ...esperemos ahora el resultado de la segunda campaña... ...pero en siembra directa, fíjense en el dato... ...todavía lentamente ha avanzado... ...850.000 hectáreas en esa agricultura de conservación... ...a 1,3 millones de hectáreas... ...en el primer año de aplicación de la PAC... ...en ese contexto el Ministerio quiere... ...difundir los valores de estas prácticas... ...menos invasivas en la siembra directa... ...y ha organizado en Alpera esta jornada... ...en Albacete, donde los agricultores... ...de varios puntos del país han podido conocer... ...las claves de esta modalidad del cultivo... ...las últimas innovaciones en maquinaria... ...y técnicas de manejo... ...así como los beneficios... ...por optar por ese mínimo laboreo... ...desde luego, desde el punto de vista de ahorro... ...de la economía individual... ...pero también ambiental... ...por el menor impacto en el suelo. Con la nueva PAC... ...el nuevo periodo de la PAC... ...la agricultura de conservación... ...entró dentro de los eco-regímenes... ...y hay un eco-regímenes específico... ...de siembra directa... ...lo que ha hecho que las cifras aumenten. Lo que se trata es... ...eso, si lo asimilamos o no lo asimilamos... ...o si creemos o no creemos. Los gastos en los insumos... ...tanto en carburante por ejemplo... ...como el gasoil de los tractores... ...pues se reduce prácticamente a la mitad... ...con lo cual también vamos a conseguir... ...la mitad de emisiones... ...al final la siembra directa... ...tiene un secuestro de carbono... ...también estamos ayudando al medio ambiente... ...a contrarrestar esas emisiones... ...que ya emitimos. Controla la erosión... ...controla las escorrentías... ...controla las acumulaciones... ...que se producen de suelos... ...con abonos y otros contaminantes... ...es decir, es una técnica... ...que si llega a utilizarse más globalmente... ...va a tener una incidencia importante medioambiental. ...y tiene bastantes rendimientos más... ...lo que es beneficio... ...y menos gasto... ...lo que es las cubiertas que... ...vamos, la siembra directa que no elaboremos. Hablamos de ganadería... ...el Boletín Oficial del Estado... ...publica hoy la orden ministerial... ...que introduce la vacunación voluntaria... ...de momento frente al serotipo 3... ...de lengua azul... ...en vacuno y en ovino... ...después de la detección de ese foco en Portugal... ...a 60 kilómetros de la frontera con Extremadura... ...donde hoy toda la actualidad ganadera... ...se centra en la feria de Zafra... ...se pueden vacunar animales... ...pertenecientes a las especies ovina y bovina... ...mayores de tres meses... ...no obstante las comunidades autónomas... ...dice esa resolución del ministerio... ...podrá establecer que la vacunación... ...sea obligatoria en función... ...de la evolución epidemiológica... ...el texto del ministerio apunta... ...que este serotipo 3... ...es de especial importancia... ...por su posible impacto... ...en el sector ganadero... ...ya que produce cuadros clínicos severos... ...y elevada mortalidad en ovino... ...así como también... ...una clínica en ganado bovino... ...en pérdidas en producción láctea... ...aunque con baja mortalidad en esta especie... ...antes de la inauguración de Zafra... ...en seguida estamos ahí... ...en una entrevista... ...que ofrecía el ministro... ...a la televisión autonómica... ...y a la radio autonómica de Extremadura... ...pues decía que las vacunas... ...están prácticamente a punto de llegar... ...esas 655.000 vacunas... ...estarán disponibles entre mañana y el lunes... ...estamos trabajando incluso con la industria... ...porque tenemos una para el serotipo 3... ...pero una más perfeccionada... ...más ajustada a este nuevo brote... ...por desgracia... ...este tipo de enfermedades... ...también evolucionan, mutan... ...y tenemos que responder a esa situación... ...y por tanto estamos tomando... ...las medidas que son necesarias... ...para evidentemente restringir... ...o disminuir ese riesgo. ...ha sido el ministro de Agricultura Luis Planas... ...y la presidenta de la Junta de Extremadura... ...María Guardiola... ...quienes han inaugurado esta feria... ...que recordemos no tiene presencia de rumiantes... ...como medida preventiva... ...sí de otras cabañas... ...a las puertas de las instalaciones... ...convocados por la PAG Extremadura Saja... ...un grupo de agricultores y ganaderos... ...ha protestado en Zafra... ...durante ese acto de inauguración... ...denunciando que el campo, decían... ...tiene más problemas que en marzo... ...cuando se iniciaron las movilizaciones... ...y las tractoradas. ...este año esas 43 medidas que llama él... ...no dejan de ser 43 mentiras más... ...que el campo sigue con los mismos no... ...con más problemas que tenía en el mes de marzo... ...o el mes de abril... ...y que todo aquello se quedó simplemente... ...en un producto mediático. Y una referencia más de estas últimas horas... ...la celebración de un curso... ...protagonizado por jóvenes... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...un curso de verano... ...con el que se cierra el ciclo formativo... ...ahí tienen el elenco de estudiantes de química... ...de la Universidad Regional... ...en colaboración con la denominación de origen... ...de los vinos La Mancha... ...para conocer de cerca... ...todo lo que tiene que ver con la cultura productiva... ...del vino... ...en esta denominación de origen... ...y también otros aspectos... ...relacionados con la comunicación... ...con los sistemas enológicos... ...un curso en el que este programa también ha participado. ...colaborar con la universidad... ...para poder traer este grupo de aproximadamente 40 jóvenes... ...para poder ofrecerles pues nuestro punto de vista... ...cómo se están haciendo las cosas en la denominación de origen. Sí, que se dé a conocer pues lo que es el vino... ...los tipos de elaboraciones... ...los tipos de vinos que hay. Me ha aportado la verdad bastante conocimientos... ...de lo que se cultiva aquí en La Mancha... ...porque conocía más bien otro tipo de vinos... ...de otras partes de España o de Portugal incluso. Sí, me ha sorprendido porque no sabía la importancia que tenía. A partir de las charlas y todo eso y de probarlo... ...me ha empezado a gustar, me da interés. Abrimos el rincón de la caza de la pesca... ...el otoño nos trae el final de la temporada... ...de pesca de trucha, es la primera referencia de las noticias Ángel. Sí, Jaramillo, y además es una fecha muy marcada... ...en el calendario de los pescadores... ...que saben que con la llegada ya del mes de octubre... ...se va acotando y limitando ya... ...los días que quedan para disfrutar de la trucha autóctona en la región. Según esta orden de veda será el próximo 30 de septiembre... ...cuando se cierre la primera mitad... ...de esta desveda truchera... ...en aguas de baja montaña en Castilla-La Mancha... ...saben que en la región se divide en dos periodos... ...tanto la apertura como el cierre... ...precisamente para intentar... ...estirar al máximo la temporada sin perjudicar... ...la próxima temporada de desove y cría de esta especie... ...protegida, considerada preferente en la región... ...así que insistimos que se va terminando ya... ...la oportunidad de hacerse con alguna imagen como esta... ...pesca sin muerte de trucha común en la región. Insistimos y ha dimos el calendario para recordarlo... ...que esta modalidad en las aguas de baja montaña... ...cerrará el día 30... ...está abierta desde el mes de abril... ...y con esa primera mitad... ...se pone ya pues en la recta final... ...para que el día 15 de octubre... ...se cierre totalmente la desveda... ...hasta ese día... ...podrá practicarse esta modalidad... ...en las aguas algo más altas de la región... ...todas las condiciones... ...las encuentran en la página web... ...del Gobierno de Regena. Bueno además también la Escuela Regional de Pesca... ...sí que va a ofrecer en octubre cursos de iniciación... ...en este caso con mosca... ...ya saben que está en uña, en cuenca... ...serán los días 19 y 20... ...de este próximo mes de octubre... ...cuando se lleve a cabo ese curso... ...quizá todavía llega a tiempo para inscribirse... ...tiene ahí un correo electrónico... ...y también un teléfono donde pedir información... ...insistimos que es el último ya... ...de la temporada... ...que programa esta Escuela de Pesca Fluvial... ...de nuestra región. En página de competición... ...no nos ha ido bien... ...en el Mundial de Agua Dulce... ...que se acaba de disputar en Francia... ...nuestra selección... ...pues no ha podido estar en esta ocasión... ...entre los puestos importantes... ...de la clasificación... ...un campeonato complicado... ...que ha ganado Croacia... ...la próxima seguro que hay más suerte... ...para los nuestros. Ahora lo que toca es centrarse... ...en la competición nacional... ...y este fin de semana tenemos cita por ejemplo... ...con... ...los están viendo aquí... ...este campeonato... ...de Agua Dulce Flotador de Damas... ...la modalidad femenina... ...que se va a disputar en Castronuño... ...en este caso en Valladolid... ...saben que es una modalidad también... ...muy importante con mucho peso... ...tanto en nuestra región... ...como en las regiones del interior... ...y Castilla y León va a acoger... ...este campeonato de España... ...a ver quién se lleva el título... ...en esta modalidad. Y a nivel local... ...la feria de Albacete ya pasó... ...pero todavía quedaba pendiente... ...disputar el campeonato de pesca... ...que se organiza con motivo... ...de este evento ferial... ...va a ser este próximo fin de semana... ...el domingo día 28... ...en el Coto de Alcozalejos... ...que como saben gestiona... ...la sociedad La Rueda del Cabriel... ...habrá categoría general... ...infantil... ...también premios especiales... ...anímese a participar... ...y suerte con las picadas. Vamos terminando de momento... ...ya saben que luego esta noche... ...actualizamos las noticias... ...en el horario habitual... ...y les animamos como siempre... ...a enviar sus fotografías... ...también sus vídeos... ...a través del correo WhatsApp... ...con ellos buscamos un refrán... ...el de hoy es muy bonito... ...Manuel Aguado nos enseña... ...este membrillo... ...en recuerdo de su padre... ...dice que fue quien lo plantó... ...hace 15 años... ...bueno pues nos sumamos... ...a ese homenaje... ...ese recuerdo... ...en Villa Cañas... ...la cuadrilla de los hermanos Pichones... ...están organizados y puestos ahí... ...metidos manos a la obra... ...con buena actitud en el vaso... ...y el pequeño Adrián de 4 años... ...que es de Toledo... ...pero ha ido a Lillo... ...a ayudar a sus abuelos José y Mari... ...en la Vendimia... ...más pequeños ahí... ...con los pistachos prácticamente a punto... ...tenemos esta otra imagen de Ángel y de Iris... ...y más viña, tinta... ...en Minglanilla... ...la imagen de Julián... ...ahí tienen ese primer plano pronto... ...estará en la bodega... ...el refrán dice que el sol de septiembre madura... ...el membrillo siempre... ...pues así es... ...aquí lo dejamos... ...se quedan en compañía... ...que pasen muy buena tarde... ...hasta luego, adiós.